Hola nequitos y nequitas, soy Soneko y estamos jugando al Pokémon Cristal Bueno, creo que ya voy a ir a enfrentarme al gimnasio de tipo hielo Y estaba pensando, bueno, Kilava, que es de tipo fuego Creo que va a venir bien para este gimnasio Y luego estaba pensando en que Azumarill, que le iba a cambiar por el Seale y Dewgong Tiene el Desenrollar, que es de tipo roca Y creo recordar que roca gana hielo Nunca... Creo que al revés, ¿no? Es neutro, pero creo que roca es efectivo contra tipo hielo Así que, bueno, aunque lo suba de nivel y tal, lo vamos a cambiar Sandria también debería subir de nivel Que por cierto, esto me recuerda a que vamos a hacer una cosa Os acordáis que hemos conseguido la escama roja, ¿vale? Bueno, pues con la escama roja lo que vamos a hacer es vamos al PC Vamos a dejar a... Vamos a dejar a Sider Luego le cogemos... ¡Ah! Me cachis Vamos a sacar a... A esta Y recuperamos a Azumarill que nos lo hemos dejado por ahí Realmente suelo hacer el mover, pero... No... Vamos a ver... Eh... Pokémon... Dorada... Vamos a hacer vuelo... Eh... Creo que aquí Bueno, no sé si os acordáis del... Del señor Pokémon... Vale, bueno, pues si el señor Pokémon le entrega la escama roja Te da un objeto Bueno, ya estamos Un Caterpie Escapamos Jolín Ahora un Pichi Es que no... No tengo ganas de utilizar un repelente para esto Vale Esa escama, ¿qué es esto? ¿Un guillardo rojo? Qué raro, lo quiero O sea, porque sí Soneko, ¿quieres intercambiarlo? Puedo ofrecerte este repartido de experiencia que me dio el profesor Oak Venga, va Devolvemos la escama roja La vida es genial Siempre quedan cosas por descubrir Sí, estupendísimo Vale Ahora cogemos la... El repartir experiencia y se lo vamos a dar a Sandryu Que es lo que queremos entrenar ¿Vale? ¡Hala! Ya noté la experiencia y era para Sandryu Nos volvemos Debería haber cogido... La valla que hay por ahí Pero bueno, otro día será Ah, mira, se puede ir hasta el lago de la furia volando No tiene sentido, pero bueno Vale Ya podemos devolver a... A Pidgeotto y volver a sacar a Sider Que eso es lo que queríamos para eso, ¿vale? También debería evolucionar al Gloom Pero no sé cuándo Ahí y ahora sacamos a... A ver, el Gyarados No se distingue el color, la verdad Con ese fondo que han puesto Hasta que se... No se quita esa... Pantalla... Azul O sea... Azul Esa pantalla... Amarilla Madre mía Estoy disléxica hasta con los colores Creo que no hace falta curar a los Pokémon Bueno, vamos a poner a cambiar Abo a esta por el Sandrio No sé si habrá puzzle dentro de... Dentro del gimnasio Ah... Bueno, había puzzles y esto... Esto ya me acuerdo A ver Este gimnasio tiene un suelo resbaladizo ¿A qué es divertido? Pero oye Aquí no estamos jugando A ver Eh... Pokémon y lo que puedan llevar estos Serán... Seel Bueno, si me llevan a Seel Debería llevar a... A Pétalo Suina, vale Los Suina también me los van a sacar mucho ¿Vale? Porque es hielo-tierra Y por eso hay que sacar a... A Zumarril ¿Por qué? Porque... Si... Son de tipo hielo Que bueno, podría hacer desenrollar Pero no es efectivo Contra el tipo tierra que tienen ¿Vale? Entonces sería un daño neutro Y creo que va a ser mejor utilizar surf De hecho nunca... Desenrollar creo que es físico Y surf es especial No sé qué tal andará A Zumarril en especial Bueno, no Not bad O sea, me he cargado un Pokémon de... De... De cuatro niveles por encima mío Y otro swing up No ha sido golpe crítico ni nada O sea, es que el daño de a Zumarril es impresionante Ah, me hace un aguante ¡Qué guarri! ¡Qué guarri! Y yo no sé si tengo más ataques con esto Se va a quedar a uno de vida Porque aguanta el golpe Eh... ¡Ufff! ¡Y lo fallo! Y me hace un placaje ¿Y por qué tengo que fallar eso? No me hagas el aguante otra vez, tío ¡Qué manera de malgastar ataques, eh! Y aguanta el golpe Pero ya no No me fastidies, eh Como veis el daño era neutro Así es el nivel 23 Sadru también sube de nivel Con el repartir experiencia Pues se nota un poquillo, eh ¿Qué queréis que os diga? Rex Snowboarder ¿Ves lo serios que somos? Sí, sí Vale Eh... Podemos ir quitando los entrenadores Y luego ya miremos Miraremos a ver cuál es el camino del hielo este Congelaré a tus Pokémon No podrás hacer nada Ya Lo que pasa es que no sé si tendrán Seal Seal es de tipo agua No es de tipo hielo Así que no sé Jile Snowboarder quiere luchar Jile Snowboarder envió a... ¡Sí! ¡Ah! Lo sabía Lo sabía No es de tipo hielo Pero sí lo es evolución No sé si tendrá raya aurora Creo que sí tiene raya aurora Así que vamos a probar a ver Un golpe de cabeza Bueno, no me preocupa mucho Vamos a hacer el absorber Sí, veo que me da muchos problemas Así me quita mucho Vamos a probar a dormirlo Sí, tiene raya aurora Es como el... Bueno, Cloyster Cloyster también es de tipo hielo Vale Así por lo menos no me va a dar tantos problemas Y solo me ocurre 8 puntos Así que uff A ver si no se me despierta en el primer turno Vale De momento vamos bien Venga, segundo absorber Ya hemos recuperado bastante Aquí ya se me despierta ¿Por qué? ¿Por qué te despiertas ahora? Bueno Por lo menos los rayos aurora los voy aguantando Así que no hay problema Vale Ahí está la recuperación un poquito Hombre, tanto, tanto no me quita, eh Ahí tiene 3 Pokémon ¡Diugon! Vale, aquí sí que voy a sacar a... Voy a sacar a Azumarill Porque va a estar tirando desenrollar, ¿vale? Aquí sí que le va a hacer daño a Diugon Me hace un golpe de defensa primero Me hace un golpe que a veces es más rápido Diugon es precioso Me encanta ¡Ah, no retrocedas! ¡No retrocedas! No, otra vez no Vale, menos mal Me ha quitado bastante vida, eh Por la tontería del retroceso ¡Ah, qué pena! No está mal ¡Ah, me hace gruñido! ¡Qué guarri! Bueno, por lo menos no me ataca Algo es algo Así que que me baje el ataque en un desenrollar Pues no es que me preocupe demasiado Como veis Le sigo haciendo daño ¡Descanso! Bueno, no sé si con este ataque ya me... Le cargo Se va a quedar a muy poquita vida, eh Igual me hace ronquido, sonámbulo, algo de eso No sé si lo aprende, pero creo que... Mira, ves A muy poquita vida No, no tiene nada de eso, ¿vale? Recuerdo que había un ataque que se llamaba ronquido y sonámbulo No sé qué... Uno es de segunda generación o seguro El otro no lo estoy tan segura ¡Oh, me envías otro shield! No, otro shield no No voy a seguir con esto Bueno, vamos a ver si le puedo dormir a la primera Espero que sí Bien, le dormimos Y espero que me aguante por lo menos dos turnos como el de antes Que si no empiezo a hacerme rayo aurora y no tengo muchas ganas Vale, ha caído de cuatro absorbers, el otro Así que calculo que está bien Sí, sigue dormido A ver si tengo suerte Vale, ya me he recuperado Seguro Estaba segurísima Sigue dormido Vale, entonces como mucho me va a atacar una vez Si se despierta en la siguiente me atacará una vez Este se ha quedado dormido un turno más Ah, no, mira, sigue dormido Guay Perfecto Perfectísimo Tengo unas estrategias muy guarras para el in-game Sandro sube al 17 Picotazo venenoso No está mal Y nos quitamos Que ataque arañazo Tengo fuerza Así que me da lo mismo Hombre, podía quitar el rizo de defensa Pero yo que sé Maldición, no puedo hacer nada Ah, se siente Vamos a curar un poco a la zumarre Sobre todo a la zumarre Y como mucho los pepes de De gloom Es que en serio No sé si evolucionarlo ya o esperar No creo que aprenda más ataques Hombre, no sé si aprenderá como mucho danza pétalo Megagotar creo que no Y gigarenado mucho menos Se me va a quedar con absorber Ya veréis Seguro A ver, vamos a ver esta chica Mira que bien lo hago Como me saca su swing up Como odia swing up Hasta tiene un pokémon Y es un deogon Bueno, pues nada Madre mía, nivel 18 O sea, 18, 28 No empiezas otra vez Joder, macho, ya estamos Es que no falla, eh Ala, hay un crítico también No, no podía, no No se podía aguantar Gruñido, me da igual Mientras no falle No hay problema Descanso Pues vale Pues muy bien, hijo Muy inteligente Eso que has hecho, eh Ahora fallaré Entonces ahí me En teoría Creo que ya Si no falla Me lo cargo Bueno, no Que tiene más nivel No, me lo cargo igualmente No, no hay problema Madre mía 500 y pico de experiencia ¿Eh? Claro es que No, he perdido Mira, 2016 Como el año pasado Jeje A ver Aquí hay otra Uf, a ver cómo A ver cómo lo hago O sea A ver cómo lo hago Para Para No, creo que el otro es Blaine El de que está justo arriba Es Blaine Rasa Esquiadora Envía A Jinx Oh Esta no me la esperaba Sinceramente No me la esperaba Taca Bueno, ya puedes hacer Lo que tú quieras Hija Puño de hielo Doble bofetón Mientras no me retrocedas Ni me hagas cosas raras Es que Pobrecitas No me he atacado veces Bueno, en teoría Doble bofetón Son Dos bofetadas O sea Doble es que son dos Como doble patada Siempre son dos No Me hagas Eso No Los besos No Ni beso dulce Ni beso amoroso Que uno me duerme Y el otro me confunde Nunca me acuerdo Cuál le hace cuál Pero No me gustan los besos Madre mía Estoy subiendo más nivel aquí ¿Y por qué es esto? Si no Es que quiero a Dugon Pero también quiero a esto A ver Se supone que el otro es Blaine Y este es el último entrenador Que me queda Conozco el secreto de Fredo Blaine He dicho Blaine Porque me he ido a primera generación Y encima es de tipo fuego Estoy idiota Epi Snowboarder Quiere luchar Envía a Sheldr Es de tipo agua Es de tipo agua O sea Es un poco de tipo agua Pero que tiene Rayo Aurora ¿Sabes? A ver En teoría Joder Lo que me faltaba Ya estamos con las confusiones De cacas Ya me confundí también A la raya Aurora Qué asco da Así lo puedo dormir Y no me No me confundo esta vez Pero claro Vale Menos mal Por lo menos está dormido Por lo menos está dormido A ver si me puedo Recuperar Vale Bien Menos mal Que ya no estoy confusa Madre mía Lo que me he curado ahí No te despiertes O sea Que menos que un turno ¿No? O sea Dos Es que el primero Siempre es el que duermes Entonces Por lo menos uno más Vale Y le quedan dos Y me sacaron Un cloister Un cloister Que es de tipo hielo Ahora sí Es de tipo hielo Lo que habíamos dicho antes Que tienen aquí un Cloister Que Creo que le pasa lo mismo Sheldr Es de primera O sea Mira Hazte protección Y hazte lo que quieras Lo que pasa es que luego Me lo va a sacar también El protección también Me lo va a hacer Joder Supersónico también ¡Oh! Me he subido la defensa Bueno Raya Aurora Que es de tipo hielo Físico No te confundas más Por favor Nada Con esto ya me mata ¿Por qué me has tenido Que hacer el supersónico? Pues me la tengo Que jugar con Gloom ¿Vale? Porque No, no puedo hacer Nada con nadie Sider Obviamente no lo voy a sacar Este tipo volador Más rápido Es más rápido Y me ha metido Una guayaca Pero descomunal ¿Eh? Y le Y queda otro Pokémon Madre mía A ver si que lo he quitado Sigue dormido Por favor Es que me ha quitado Toda la vida Prácticamente Toda la vida ¡Oh! Que golpe crítico Más bueno Perfecto Y el otro Será un Sender Tiene que ser un Sender Sí, menos mal Con Sender Creo que No me voy a molestar Ni en dormir No voy a ser que falle Que soy más rápida Y a Sender Le quita bastante No es como Sill Sill le costaba Un poquillo Bajarlo ¿Eh? Sin embargo A este le cuesta menos Sí, todo el rayo de oro A que ya me da igual Hombre A no ser que me haga un crítico Cosa que no creo No creo Porque sobre Quita poco Pero si no ¡Hala! Nivel 26 Pues yo creo Que voy a evolucionar Al Creo que voy a evolucionar A Gloom Si veo que aprende Algún ataque Sí Pues le quitaré El paralizador O el somnífero Y ya está Bueno Antes de nada Uy A ver Creo que todos los entrenadores Ya están derrotados Ahora solo me falta ir a por A por Blaine Y ya está Entonces O sea El Cloister Es el que más daño me hace Yo creo Porque bueno La última es que me ha confundido Entonces eso Me ha matado Me ha rematado A ver Hemos dicho que era por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí va Se me da un poquito la mano Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora arriba Y ahora aquí Jeje Vamos a evolucionar a A Gloom ¿Vale? Sí En buen sitio Voy a hacerlo yo Peter Está evolucionando Este Velosom Supongo que vaya mejor Por lo menos Ya no es débil Así que Ni a tierra Evolucionando en Velosom Qué bonito Velosom Bueno Tengo por ahí Proporaciones Proporaciones Y cosas de esas A ver Esto Esto va a ser mi Mi mejor Pokémon ¿Vale? Aunque no es exactamente Bueno Todos los Pokémon Viven todo tipo De experiencias Yo también he visto Y sufrido mucho En mi vida Soy mayor Así que te enseñaré Lo que quiero decir He estado con los Pokémon Desde antes de que tú nacieras Y no pierdo fácilmente Yo, Fredo El entrenador De invierno Te mostraré No sé si ponía De o En invierno No sé qué ponía Bueno A ver lo que tarda En cargarme a esto Tiene tres Pokémon El primero es Sil Vaya hombre Tenía que ser El tipo de agua No podía ser Otro Pokémon A ver Vamos a hacer El látigo Me hará golpecabezas Seguramente Ah, no me hace viento y hielo Que me baja la velocidad Vale Y ahora empezará A hacer golpecabezas Para hacerme retroceder Vale Esta va a ser Su estrategia No le doy mucho daño Si tengo suerte No me O sea, bueno Si tengo suerte Que no me Descanso Bueno En teoría Me lo cargo Como ya no retrocedo Me lo cargo Si tengo suerte Me puedo cargar a todos Con Azumarri Pero saca Ah, Dugon No Espero no fallar Y no retroceder Ah, bueno Me ha cerrado Y ahora Como mucho Me bajará el ataque Ala Joder Con los críticos Esto tiene que tener Un daño ya considerable ¿Vale? Bueno Y Piloswine No vamos a cambiar de Pokémon Piloswine Este bicho Me toque furia Bueno No me quita mucho Este bicho Es el que me preocupaba Piloswine Es Hielo Tierra Y Joder Cinco veces Si Bueno No le hago daño Es un daño neutro Por el Madre Pues me lo he Me he cargado A todos los Pokémon Con Azumarri Pues a lo mejor No es mala idea Tener a este bicho Así, eh Rayo Burbuja Hombre Me guste de tener aquí El rayo hielo Pero No tengo rayo hielo No sé dónde se aprende La verdad No sé dónde se consigue El MT Y no sé si es de las que se repiten Tengo que ir a mirar A ver Tengo que ir al casino O sea Ciudad Trigal A ver Fredo Lider Ha perdido Ah Me impresiona tu valor Con tu gran voluntad Sé que superarás Todos los obstáculos Te mereces esta medalla Vale Se le ha conocido La medalla Glaciar Esta medalla Son las habilidades Especiales De los Pokémon Y tus Pokémon Serán Torbellino Para pasar los Torbellinos Además Te voy a hacer un regalo Esto es Viento Hielo La que me ha usado El Shield Pues yo pensé Que iba a tener un Cloyster Cloyster Dugon Y Piloswain Causa daño Y baja la velocidad Demuestra la dureza Del invierno Me parece muy bien todo Ahí va Justamente me he tenido que ir Ha sido que no podía salir El único que no podía salir A ver aquí ¿Qué ha pasado? El profesor Joder, en serio No sé si llevará A Zumarril Que está muy tocho La verdad Zumarril o Dugon Es que Dugon me encanta Y a Zumarril también Y si llevo a los dos Total Creo que no tengo Pókame un poco Eléctrico Ni nada Lo único Velozón Por el El Velozón Lo único que lo quería Por el este Bueno Ya iré a cambiar A Vamos a cambiar A Al Pidgeotto El pobre Zayde Al final Mucho no hace ¿Qué queréis que os diga? A ver Tiene que estar por aquí La La Pidgeotto Bueno Ahora ir a Ciudad Trigal Está todo plagado De Team Rocket Ya lo veréis Así que a ver Cómo lo hacemos Pokémon Vuelo Ahí Bueno pues ya que quería ir Al Es que no me van a Ah sí sí está Mira Yo no sé si la gente Se va a meter aquí Como a refugiarse O Las EMT No sé exactamente Dónde están Tu compañero de viaje Pega una tienda De entrenadores Bueno Ya buscaré la tienda De EMT Porque no sé En qué piso está Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau 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 ¡Gracias!